En estas fechas, las empresas lo tienen mucho más fácil para pillarnos con la guardia baja. Llega la fiesta por antonomasia, la fiesta del consumo, la orgía consumista de las navidades. Diciembre es el mes de las compras compulsivas, de tomar decisiones rápidas, porque tras una compra hay que realizar otra y otra y otra. Es el mes de la carrera contra reloj, para encontrar todos los regalos navideños antes de que den las campanadas. También es el mes en que, como siempre, nos olvidamos de valorar si deberíamos cancelar alguno de los contratos que tenemos con esas empresas que han decidido celebrar el año nuevo subiendo sus tarifas. Así que cuando llegue la segunda semana de enero, para muchos llegará el momento de las lágrimas, de comprobar que gastamos por encima de nuestras previsiones, de que la paga extra, si es que tenemos paga extra, se ha esfumado junto a una buena parte del salario del mes, de que igual ha llegado el momento de hacer una revisión en profundidad de lo mucho que gastamos y en qué lo gastamos, de valorar que tenemos que buscar tarifas menos caras en la luz, el gas o las telecomunicaciones, de dar una vuelta a nuestra hipoteca y decirle al banco que si no nos la mejoran nos la llevamos a otro, de mirar en qué fechas vencen el seguro del coche, el de la casa y cualquier otro que tengamos contratado porque igual ya toca comparar con otras compañías para ver si alguna nos cobra algo menos. Ojo que puede que todavía estemos a tiempo de que la cuesta de enero sea un poco menos empinada que de costumbre. Puede que si empezamos a echar un vistazo a nuestra cuenta bancaria a diario, nos frenemos un poco a la hora de seguir gastando. Y puede que evitemos una auténtica hecatombe en nuestra economía si usamos de una vez unas tijeras con la tarjeta de crédito y dejamos de una vez de cometer el error de gastar por encima de nuestras posibilidades pagando las cosas a plazos. Y sobre todo, ¿no crees que ya toca empezar a enfrentarnos a esas compañías que nos engañan, que incumplen sus promesas, que cometen abusos a sabiendas de que son muy pocos los que se dan cuenta y aún menos los que van a denunciarlos? Venga, despierta, que aunque nos la llenen de luces de colores, hay empresas que nos están arruinando la vida y no nos damos cuenta. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Qué? Sí, 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 nada, nada, el guión, el guión muy bien, el guión, el guión, siempre bien, sí. Pero, sí, hay siempre, pero es que el problema, a ver, como te lo digo, hay que dar un cambio. Ahora viene el año nuevo, hay que cambiar. No tenemos pelas para cirugía, ¿verdad? No, vale. No sé, un parche. ¿Qué te parece? Un parche. Sí, claro, que llame la atención. Ya se me ocurrirá algo. Venga, 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 tranqui, tranqui, chao, 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 chao. Ya se me ocurrirá algo. El padrino 3. ¿Qué tal? Comenzamos, y como siempre, con tres historias de actualidad. UGT y Comisiones Obreras han convocado una huelga del personal de tierra de Iberia del 29 de diciembre al 7 de enero. Si no alcanzan un acuerdo con la compañía por el que se desconvoque esa huelga, los pasajeros afectados tienen derecho a compensaciones e indemnizaciones económicas. Ojalá se produzca ese acuerdo y no haga falta ejercerlos. Pero, por si acaso, te voy a contar cuáles son esos derechos, ya que además no viene de más que te lo sepas porque en el sector aéreo hay huelgas cada 2x3. Si la aerolínea te comunica que cancela tu vuelo como consecuencia de una huelga de sus trabajadores, tiene que facilitarte otro transporte alternativo lo antes posible. Si no lo hace o ya no te interesa, tiene que devolverte el importe íntegro del billete. Y además, si te informa de esa cancelación en el mismo aeropuerto o con menos de 7 días de antelación, debe pagarte entre 250 y 600 euros de compensación directa. El importe varía en función del número de kilómetros que tuviese el vuelo, pero siempre tienes derecho a esa compensación, sea cual sea la magnitud del perjuicio que te cause el hecho de que no puedas realizar el viaje contratado. Tienes derecho incluso si la cancelación te viene bien porque así te ahorras ver a ese cuñado antivacunas que cree que Perro Sánchez usa el Falcon para rociar las ciudades que atraviesa con sustancias químicas que vuelven idiota a la gente. Este año te ahorrarás explicarle a tu cuñado que él ya era idiota antes de que Perro gobernase y encima te llevarás unos cientos de euros. Pero además, si cancelan tu vuelo por una huelga de trabajadores de la aerolínea, también tienes derecho a reclamar los perjuicios económicos que sufras. Si era un vuelo de vuelta a tu ciudad, tendrá que pagarte la comida y la noche de hotel. Lamentablemente, si tienes que pasar esa noche extra con tu cuñado, por eso no puedes reclamar indemnización. Otro asunto. La factura del agua varía hasta un 435% según la ciudad en la que se reside. Es uno de los datos que hemos obtenido en un estudio sobre las tarifas aplicadas en 57 ciudades de toda España. Ceuta y Murcia son las ciudades con las tarifas más caras en todos los perfiles incluidos en nuestro análisis. Por el mismo consumo mensual, 9 metros cúbicos, una familia paga 6 euros con 24 céntimos masiva en León, frente a los nada menos que 33 euros con 38 céntimos que llega a pagar en Ceuta, 5 veces más. Hay zonas de España donde suministrar el agua a la población resulta mucho más costoso que en otros, lo que puede justificar que las tarifas que aplican sean más altas. Pero también hay ayuntamientos y empresas concesionarias que repercuten en tarifas, costes que pueden no corresponder a los necesarios para atender el suministro o que pretenden obtener mayores beneficios con la gestión de un servicio esencial. Ayuntamientos y empresas concesionarias a los que tenemos que reclamar la máxima transparencia sobre los costes del servicio y los criterios por los que deciden fijar las tarifas. Como también deben ser transparentes cuando durante un determinado número de años incluyen en los recibos un canon para sufragar determinadas mejoras en las infraestructuras hidráulicas. En alguna ocasión nos hemos encontrado con canones que no respondían a ninguna mejora o con canones que los usuarios seguían pagando años después de que esas mejoras hubieran terminado de abonarse y que ya no se destinaban a esa finalidad. El suministro de agua no puede mercantilizarse. Es un recurso esencial que no puede servir para que empresas concesionarias se enriquezcan a lo grande. Por cierto, en 9 de las 57 ciudades que hemos analizado los consumidores pagan tarifas distintas en función del calibre del contador que tengan instalado en su vivienda. Sí, sí, hay ciudades donde si tienes la mala suerte de encontrarte con que en tu edificio los contadores son de 15 milímetros, pagas más que los vecinos de otros bloques del barrio cuyos contadores son de 13 milímetros. Un sinsentido que llevamos años reclamando a los ayuntamientos que corrijan. Si tienes interés por conocer al detalle los datos de nuestro análisis puedes acceder a ellos en nuestra página web, facua.org. Otra historia. Facua ha tenido que denunciar a la Real Sociedad ante el Instituto Vasco de Consumo por no permitir a los aficionados del Real Betis acceder al estadio para el partido entre ambos clubes del domingo 17 de diciembre. La Real rendirá homenaje en este encuentro a Aitor Zabaleta un aficionado que fue asesinado hace 25 años por un ultra del Frente Atlético. El club vasco ha justificado esta negativa a vender entradas para aficionados del conjunto visitante para evitar que se repita lo ocurrido el año pasado cuando miembros de ese grupo fascista del Atlético de Madrid entraron en otro partido con el club verde y blanco porque algún bético, supuestamente, les había suministrado las entradas. Sea verdad o no que los hechos ocurrieron así el argumento de la Real Sociedad es totalmente inaceptable ya que supone criminalizar a toda la afición bética. Además, la negativa a vender entradas a alguien por ser socio o simpatizante de un determinado club de fútbol es un acto de discriminación que vulnera la legislación de defensa de los consumidores. La violencia en el fútbol es una lacra ante la que todos los clubes deberían aunar esfuerzos por erradicarla. Pero medidas como esta equivalen a matar moscas a cañonazos. Y a continuación, David Ávila con su turrón en el supermercado. ¿He dicho turrón? Terror, terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Venga, vamos al turrón que ya tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina. En Facua hemos hecho un seguimiento sobre la evolución de 282 precios de dulces navideños a la venta en 6 grandes cadenas de supermercados e hipermercados de nuestro país. En concreto, hemos analizado 19 marcas de turrones, 27 de bombones y 11 de polvorones y mantecados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. En el caso de Mercadona, Día y Eroski, estos productos mantienen actualmente el mismo precio que tenían hace dos meses. Algunos incluso están en oferta y cuestan menos que costaba en el mes de octubre. Pero no ocurre lo mismo en Alcampo, en Hipercor y en Carrefour. Estas tres cadenas han incrementado el precio de algunos de estos productos a medida que se ha ido acercando a estas fiestas navideñas. A ver, que nadie está diciendo que no lo puedan hacer. Es más, es una práctica bastante habitual. Ante un aumento de la demanda en fecha señalada, se produce un encarecimiento de determinados productos. Ya sabemos que las empresas están aquí para ganar dinero y si pueden multiplicar sus ingresos en estas fechas, pues mejor que mejor. El bolsillo de los consumidores le importa poco. A lo que vamos. Carrefour ha aumentado el precio de más de la mitad de sus dulces navideños en los últimos dos meses. De los 65 precios, incluidos en nuestro estudio, 34 son más caros en diciembre que en octubre. Alcampo y Hipercor también han incrementado el precio de ciertos dulces, pero no han sido tantos. En el caso de Alcampo, en estos meses se ha encarecido el 12% de los productos analizados, mientras que en Hipercor lo ha hecho el 33% de los precios incluidos en nuestro análisis. Si hablamos de productos en concreto, la mayor subida la hemos detectado en el turrón de chocolate crujiente marca Trappa en Carrefour. En octubre su precio era de 99 céntimos y ahora en diciembre cuesta ya 1,31 euros. Estamos hablando de un encarecimiento del 32% en apenas dos meses. La famosa caja roja de Nestlé en su formato de 800 gramos ha pasado en Alcampo de 15,82 euros en octubre a 19,98 euros en diciembre, un 26% más cara. Por su parte, la caja de bombones Nestlé Dark Sublime 70% Cacao de 288 gramos también ha subido en esta cadena un 24% en dos meses, pasando de 8,84 euros a 10,98 euros. Si todavía tienes pendiente una visita al supermercado para comprar turrones y bombones para esta fiesta, ten cuidado. Compara los productos en diferentes establecimientos antes de comprar porque hay algunos precios que, al igual que ocurre con el mantecado de coco o de limón, son difíciles de digerir. Hola a todos. El 18 de diciembre de 2023 es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Esta enfermedad afecta a más de 2,8 millones de personas en todo el mundo y en España a más de 55.000. La esclerosis múltiple es de dos a tres veces más habitual en las mujeres que en los hombres y su frecuencia está aumentando. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune crónica degenerativa que afecta al sistema nervioso central. Esto puede provocar una amplia gama de síntomas que pueden variar de unas personas a otras. Algunos de los más comunes son la fatiga, los problemas visuales, la debilidad muscular, la pérdida de sensibilidad, la dificultad para caminar, el dolor y los problemas cognitivos. Se la conoce como la enfermedad de las mil caras. No existe cura para la esclerosis múltiple, pero hay tratamientos que pueden ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Hoy quiero aprovechar esta oportunidad para visibilizar esta enfermedad y concienciar sobre ella. La esclerosis múltiple es una enfermedad real que afecta a personas reales. Es importante que todos la conozcamos para poder apoyar a las personas que la padecen. Si conoces a alguien con esclerosis múltiple, por favor ofrécele tu apoyo y comprensión. Hazle saber que no estás solo y que hay personas que se preocupan por él o por ella. Además, desde Facua hacemos un llamamiento a las administraciones sanitarias para que aumenten el número de unidades especializadas en el tratamiento de la esclerosis múltiple para garantizar la atención a los enfermos, que en muchos casos tienen que desplazarse cientos de kilómetros para ello. Juntos podemos ayudar a que las personas con esclerosis múltiple, como yo, tengan una vida mejor. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. Y ahora sí, te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Con la proximidad de las festividades navideñas es bastante probable que muchos hayáis decidido comprar billetes de tren, ya sea para visitar a la familia o para hacer ese viaje que teníais planeado. Pero, ¿qué ocurre si nos encontramos con problemas? Nuestro tren retrasa su salida, tarda demasiado en llegar al destino e incluso se cancela. Pues, como siempre, tenemos una serie de derechos que es vital conocer para hacerlos valer. Además, el hecho de que ahora haya varias empresas ferroviarias aparte de Renfe hace aún más importante si cabe conocer cómo reclamar ante cualquier problemática. Lo primero de todo es saber que si te anuncian que un tren se va a retrasar en más de una hora, puedes pedir que te devuelvan el dinero del billete. No importa si decides realizar finalmente el trayecto o prefieres no subir al tren porque no tenga sentido ya. Recuerda que también puedes exigir que te den una alternativa al viaje original, que sea en condiciones similares y que llegue lo más pronto posible. Pero espera, hay más. Si el retraso supera los 60 minutos, tienes derecho a comida y bebida y si la espera se alarga hasta el día siguiente, incluso alojamiento. También deben ofrecerte indemnizaciones. Si el retraso es de 60 a 119 minutos, puedes reclamar el 25% del billete. Y si es de más de 120 minutos, el 50%. ¡Ojo! Recuerda mirar las condiciones propias de la empresa con la que viajas, ya que algunas podrían ofrecer otras indemnizaciones distintas y más ventajosas. Es el caso, por ejemplo, del AVE de Renfe. ¿Y qué ocurre si el viaje de tren se cancela? De nuevo, tienes derecho al reembolso, a elegir un viaje alternativo o incluso reprogramarlo para una fecha posterior que te venga mejor. Y todo ello sin que tengas que asumir ningún coste adicional. Si te cancelan el tren y en los 100 minutos posteriores a la hora en la que debió salir no te dan una alternativa, tienes derecho a buscar por tu cuenta otro medio de transporte y luego pedir a la empresa ferroviaria que te reembolse dicho gasto. Si por cualquiera de los motivos anteriores decides solicitar un reembolso, debes saber que las empresas deben de entregártelo en un plazo de 30 días desde que lo pediste. En cuanto al equipaje, si por alguna razón se pierde o se daña durante el viaje, reclama. Las empresas ferroviarias están obligadas a estar aseguradas para cubrir sus responsabilidades en estas situaciones. No debes olvidar que las empresas están obligadas, como cualquier otra, a ofrecer un trato justo y no discriminatorio a las personas, con discapacidad y movilidad reducida. Toda la información que proporcionan debe ser accesible y sus estaciones y trenes deben cumplir requisitos de accesibilidad. Si alguna vez te encuentras en una situación donde te niegan un billete debido a problemas de accesibilidad, la empresa debe informarte por escrito de los motivos y buscarte una alternativa adecuada para ti. Recuerda que siempre puedes reclamar a las empresas de tren si sufres cualquier inconveniente o problemática, ya sea relacionada con estos motivos u otros. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a FAQua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre una socia de FAQua a la que Airbnb no quería devolver dinero por un piso que no pudo disfrutar por la pandemia, ya que algo parecido también puede haberte pasado a ti o alguien cercano. A finales de 2019, Brenda decidió reservar para julio de 2020 un piso turístico en un municipio de Galicia para disfrutar de sus días de vacaciones. Así que adelantó casi la totalidad del importe, 1.623 euros. Nada hacía sospechar a la afectada en esa fecha que una pandemia le impediría viajar y disfrutar de sus vacaciones. Pero cuando llegó julio de 2020, las medidas impuestas para combatir la expansión de la pandemia le obligaron a cancelar la reserva, ya que no podía viajar hasta Galicia. Brenda, por tanto, escribió al dueño del piso turístico para pedir el reembolso de esos 1.600 y pico euros que había pagado por adelantado. La cancelación se había debido a causas ajenas a su voluntad, una pandemia mundial, por lo que lo lógico era tener su dinero de vuelta, lo lógico y lo que marcaba la ley. Pero el administrador del apartamento trasladó a la afectada que debía contactar con Airbnb. Brenda sí lo hizo, pero la plataforma dejó pasar los meses sin ofrecerle ningún tipo de respuesta. La afectada decidió entonces acudir a nosotros para que le ayudáramos a conseguir que Airbnb le reembolsara el dinero que había adelantado. Hasta en cuatro ocasiones tuvimos que dirigirnos a la empresa para conseguir una respuesta. Advertimos a Airbnb de que la legislación lo dejaba muy claro, tenía que reembolsar la totalidad del dinero que había adelantado nuestra socia. Por fin la empresa respondió a nuestras sucesivas reclamaciones, pero se limitó a indicarnos que entregaría a Brenda un cupón del mismo valor para usarlo en la plataforma más adelante. Una vez más, insistimos a la plataforma que lo que nuestra socia debía recibir era el dinero, no un bono o algo similar, los 1.623 euros que había pagado por adelantado. Entonces Airbnb, finalmente, oliéndose que íbamos a pasar de la reclamación a la denuncia y a pedir una sanción, aceptó las pretensiones que planteaba nuestra socia y le reintegró, por fin, el dinero que pagó por la reserva. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabo por hoy. Terminamos nuestro programa número 34. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram, a través de tus redes sociales, en la comida de empresa, en el campo de fútbol si te dejan entrar. Te espero en el próximo episodio de en ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bien, ¿no? Guay. Pues voy a llamar a Sergio. Uy, se valía gorda, tío, con lo de la Real Sociedad y el Betis. Pero, en fin. Y tiene un turroncillo por ahí. Pásamelo, ¿no? ¡Sergio! ¿Qué pasa, Rubén? ¿Qué pasa? Hola, sí, sí. Oye, 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 que ya se acerca la Navidad. Y con la Navidad se acercan los grandes clásicos. Un clásico que el turrón vuelve a casa por Navidad. Sí, no vamos a decir nombres, ¿eh? Otro clásico porque hay algunas cadenas que suben el precio para sacar beneficio y otras que no. Y después está otro clásico. Aquellos que critican, ¿eh? Que critican estas malas costumbres, estas malas praxis, pero se ponen morados de turrón. Bueno, turrón y mantecados. ¿Tú me entiendes, Rubén? ¿Sabes por dónde va, verdad? Rubén, Rubén, ¿sabes por dónde va, Rubén, no? Sí que está muy bien criticar eso, pero, pero, pero que también subes tú de peso, ¿eh? Una cosa es que suban los precios y otra cosa es que subas tú de peso. Lo pillas, Rubén, 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 que es Navidad, ya no me corte, me cago, me ha cortado, me cago, me cago. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.